En noticia El siguiente programa es familiar Puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años Lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias Los saludamos con titulares Padres de familia de algunas instituciones educativas de la ciudad Se quejan por la falta de protocolos de bioseguridad E incumplimiento de distanciamiento en las aulas de clase Autoridades en Barranco Bermeja investigan origen Del panfleto que circuló con amenazas en las últimas horas En Consejo de Seguridad se tomaron algunas medidas Secretario de Educación responde a denuncias de padres de familia Asegura que verificaron lo expuesto Creos con el acompañamiento de personería Logró que una mujer barranqueña saliera de la ciudad Ante amenazas que aseguran que son de presuntos ELN Y en los deportes Alianza ganó 2 a 0 contra Jaguares de Córdoba En el estadio Daniel Villa Zapata Y al cierre vuelve a la parrilla de Enlace Televisión El programa informativo Rosbert Perilla Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos Enlace Noticias Credos con el acompañamiento de la personería distrital Llegó y logró que una mujer barranqueña saliera de la ciudad Ante amenazas que aseguran son del ELN Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado Tiene detalles de esta información Adelante Carlos Andrés Muy buenas tardes Yanit y a toda la comunidad de Barranco Bermeja Que se conecta a través de Enlace Noticias Así es que precisamente la corporación Credos Ha hecho llegar una denuncia que ellos llevan Este caso precisamente pasado el día sábado Donde una mujer fue agredida y también desplazada Por presuntos miembros del ELN Para ampliar esta información tenemos a Camilo Quien es precisamente uno de los abogados de la corporación Y bueno, cuéntenos y amplíennos sobre esta información Camilo Buenas tardes televidentes Como usted lo acaba de mencionar Una familia se acercó a Credos A denunciar que es víctima de amenazas Hostigamientos, un atentado Lesiones personales, discriminación Y por último un desplazamiento forzado Se está viviendo una situación muy difícil En la comuna 7 de nuestra ciudad Barranca Bermeja Grupos armados están imponiendo sus normas A las comunidades, a la población civil Algo que está en contravía del derecho internacional humanitario Personajes que se presentan como presuntos miembros Del Ejército de Liberación Nacional El día sábado irrumpieron en una casa Del barrio María Eugenia Y amenazaron de muerte Tanto a una señora mayor de edad Como a un menor de edad Que tuvieron que desplazarse En horas de la noche Hacia otro lugar del país Por protección Este caso lo llevamos con la coayuvancia De la personería distrital De Barranca Bermeja Hicimos lo que nosotros conocemos Como defensores de derechos humanos Como ruta de vida Gestionando ante la administración distrital Las ayudas humanitarias pertinentes Y denunciando ante la Fiscalía General de la Nación Para que se investiguen estos hechos Y se dé con los responsables Para iniciar una acción penal Como defensores de derechos humanos Siempre hemos insistido En que es el Estado colombiano A través de sus instituciones Quien debe garantizar Y respetar Los derechos de las comunidades Y de la población en general Esta ausencia del Estado Ahí en ese sector Como una A7 Barranca Bermeja Pues una de las cosas Que evidencia esto Es que en efecto Hay conflicto armado En Barranca Bermeja Algo que las instituciones Han negado Aquí las instituciones Desde la Policía Nacional Hasta el Ejército Y otras instituciones Niegan Que hay conflicto armado En la ciudad de Barranca Bermeja En nuestros registros En nuestra base de datos Como defensores de derechos humanos Tenemos varios casos Donde las comunidades Han denunciado presencia De presuntos miembros De guerrillas Como el Ejército De Liberación Nacional Y también De miembros De las autodefensas Gaitanistas de Colombia Que son grupos paramilitares Que también hacen presencia En la región Y en la ciudad De Barranca Bermeja Gracias Camilo Esas fueron las declaraciones De uno de los abogados De la corporación Credos Quienes precisamente Hacía llegar Ese llamado A las autoridades Y también A las entidades Correspondientes Un informe de Carlos Cuadrado Con la cámara De Eider Campo Para Enlace Noticias Gracias Carlos Andrés Por su información Y autoridades En Barranca Bermeja Investigan El origen Del panfleto Que circuló Con amenazas En las últimas horas En Consejo de Seguridad Se tomaron Algunas medidas Se cumplió Un Consejo Extraordinario De Seguridad En Barranca Bermeja Con la presencia De autoridades civiles Militares Y de policía Así como El Ministerio Público Analizando La situación De la circulación De un panfleto Que amenaza A líderes políticos Y sociales De la ciudad Antecimiento Frente a unas Presuntas amenazas Contra líderes Sociales Y políticos Y comunales De nuestro territorio En Barranca Bermeja Hemos concluido Entonces Con unos compromisos Directos De la Fiscalía General De la Nación En cuanto a La apertura De la noticia Criminal A la designación De un fiscal Especializado Desde el orden Nacional Para atender Precisamente Esta noticia Este panfleto Que está aún En proceso De verificación Toda la importancia Desde las Diferentes organizaciones Apoyo de policía Judicial Para determinar Cuál es la Autenticidad De este documento Pero sobre todo La garantía De los derechos Fundamentales Rechazando Las presuntas amenazas Que se conocieron En las últimas horas A líderes Sociales Políticos Y comunales Los organismos De seguridad Trabacan En las respectivas Investigaciones Para verificar La autenticidad De las amenazas Y garantizar Los derechos Fundamentales Y la vida Y la vida Y la vida de los líderes Nosotros Como autoridades Sencillamente Con el compromiso Directo El señor Alcalde Ha dispuesto Que se realice Una mesa De trabajo También Con las autoridades Y con las personas Que están Al interior De este documento Para que podamos Ahondar En las investigaciones Y así Determinar Realmente Las circunstancias Sobre las cuales Se presentaron Este tipo De hechos Que desde luego Rechazamos De manera contundente Como autoridades Y que vamos A estar Muy Muy atentos A cuál Ha de ser Entonces El resultado Final De estas Investigaciones Se espera Que la investigación Pueda dar Con el origen Del panfleto Y así Actuar Con la autoridad Judicial En Chrome Encontrarás Experiencia Y tecnología La mejor Combinación Para expresar Tu sonrisa Agenda Tu cita www.crom.com Y padres De familia De algunas Instituciones Educativas De la ciudad Se quejan Por falta De protocolos De bioseguridad En cumplimiento De distanciamiento En aulas De clase Una denuncia Por medio De fotografías Ha hecho Llegar Un padre De familia De una institución Educativa De la ciudad En donde Advierte En un mensaje Textual Que son Demasiados Los niños Que están Asignados A un salón De clase Y asegura Este padre De familia Que hay alumnos Que deben Recibir Clases De pie Por no Tener Un pupitre Deberían Hacer Una visita A las instalaciones Del colegio El CAS José Provencio Padilla En las fotos Se puede apreciar Que hay demasiados Niños En un salón No se está Respetando Los protocolos De distanciamiento Y siempre Quedan algunos Niños Sin pupitres Hay niños Viendo clase De pie De otra parte De otra parte Una madre De familia Envía Un audio En donde Asegura Que en otra Institución Educativa No cumplen Con los protocolos De bioseguridad Y exige Explicación Y solución Al respecto No tienen Bioseguridad No tienen Bioseguridad No tienen bioseguridad Cuando los niños Van a entrar Ni al colegio Ni a las aulas Ni en ningún lado Y ahora Desde ayer Los niños Son los que Tienen Que cambiar De aulas En cada En cada Cambio de clase Entonces Los niños Tienen que Ir A exponerse De salón En salón La Aglomeración En cada Cambio de clase Porque van a cambiar Todo el colegio Al mismo tiempo Quiero por favor Que se Personalicen De esa situación El Camilo Torres Restrepo Está haciendo eso Estos padres de familia Esperan que se dé Solución A estas problemáticas Desde la Secretaría De Educación Secretario de Educación Responde a denuncias De padres de familia Asegura que verificarán Lo expuesto Bueno Informarle a la comunidad Barranqueña Que este proceso Estas imágenes Que están Pasando por las redes Sociales Corresponden Básicamente A la institución Educativa Cajo Ceprovencio Padilla Pero eso Sucedió en la semana De inicio de clases Que fue la primera semana 24 de enero En esos días Y que se presentó En esos días Pues lógicamente Estamos en el proceso De ubicar Los estudiantes En cada uno De sus aulas Organizar con los docentes Cada uno De sus grupos Y esos días Se presentó eso Porque estábamos En ese En esa etapa En esa etapa De nivelar Y de organizar Bien las instituciones Pero ya En las instituciones Educativas En todas Los estudiantes Están acomodados En sus pupitres En sus puestos De estudio Viendo las clases Normalmente Con los docentes La norma Establece Que para estudiantes De preescolar Deben ser 25 estudiantes Por aula de clase Para Primaria Y para secundaria Básica secundaria Hasta 35 estudiantes Y para la media Y para la media Que es Décimo Y once 40 estudiantes Es importante También aclararle A la comunidad Barranqueña Que por este retorno A la presencialidad Por la situación De la pandemia Que vive el distrito Y que vive Todo el país Y el mundo entero Muchos padres De familia Que tenían sus hijos En el sector privado Han retornado O han matriculado Sus hijos En el sector oficial Esto se nos ha venido Un efecto Cascada De que las instituciones Están recibiendo Mucha población Y estamos tratando De la mejor manera Posible Ubicarlos Y prestarles El servicio Que tanto necesitan Estos niños Y que los padres Que no cuentan Con esos recursos Para poderles brindar La educación En el sector privado Lo hagamos nosotros En el sector Educativo oficial Y a esta hora Ciudadanos De Barranca Bermeja Participan En la actividad Programada Por el Consejo Municipal De Barranca Bermeja En el Cabildo Abierto Sobre el plan De ordenamiento Territorial Estamos viendo Imágenes En este momento De este espacio Trascendental Para avanzar En la implementación De este proyecto Uno de los más importantes Para el desarrollo De nuestro distrito Y el que definirá El futuro De Barranca Bermeja Para los próximos años En este espacio Se inscribieron 251 personas Para intervenir En el Cabildo Abierto De las cuales 131 son aptas Para participar Porque incumplieron Con la información Requerida Y presentaron Su ponencia O pregunta Que eran Una de las condiciones Que debían tener Las personas Que participarían En este espacio A las 6 de la tarde Estaremos ampliando Esta información Y por supuesto Conoceremos Las conclusiones Que quedaron De este Cabildo Abierto Tan importante Para el Paran de desarrollo De Barranca Bermeja Para lo que tiene que ver Con el POT En nuestra ciudad Nosotros seguimos Llevando información A Barranca Bermeja Y a la región Recuerden que En www.enlacetelevisión.com Encontrará más información Ya volvemos Tu sonrisa Siempre expresará Tu alegría Y transmitirá Sensaciones especiales Elige a profesionales Que te ayuden A lograrla Chrome Siempre será La mejor opción Allí encontrarás Experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar Tu sonrisa www.crom.com.co En el momento Y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue las transmisiones En vivo De nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook Enlace Noticias Lo que usted Quiere ver Es la mejor tele De nuestra región Estamos contigo Allí en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti Que quieres más Enlace Televisión De regreso a clase Con su Cacharrería La Pinta Ofertas y promociones En útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta Precios espectaculares Al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharrería La Pinta De la mano con los estudiantes Te esperamos En la tienda de hogar Como el Trasán Barranca Bermeja Productos nacionales E importados De las mejores marcas Para tu hogar Y para tu negocio Tenemos lo mejor En refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por tu granza O por crédito personal Cumplimos con todos Los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar Si vas a anunciar Algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo Perdiste tus documentos Hazlo en el lugar Que te da los mejores Resultados Clasificados en Lace Televisión Para que encuentres Todo lo que buscas Financiera Comutrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una de las oficinas De la cooperativa Desde el martes 25 de enero Hasta el martes 8 de febrero Del 2022 Conoce toda la información Relacionada con el proceso De elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar En el momento y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue las transmisiones en vivo De nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Activa las notificaciones Para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook En las noticias Lo que usted quiere ver Continuamos en las noticias Familiares de una bebé De 32 días de nacida Han hecho un llamado Para que esa menor Pueda tener los servicios Especializados que requiere Familiares de la bebé María Camila Han hecho un llamado A la EPS Por el retraso De la remisión De esta menor Que lleva 38 días De haber nacido Hoy María Camila Necesita ser vista Por varios especialistas Que no los hay En Barranca Bermeja Tenemos 38 días Con ella Aquí internada En la clínica Magdalena En el cuarto piso En la UCI Neonatal Y ella necesita Ser remitida A una clínica Donde haya la especialidad De gastroenterología Pediátrica Y neumología pediátrica Porque la clínica Magdalena No lo tiene Asegura su abuela Que ni la entidad Correspondiente Ni las autoridades De salud Han acelerado El procedimiento Y temen A que se agrave Su salud Y tiene la remisión Montada Desde el 1 de febrero Desde el 26 Nos dijeron Que la niña Necesitaba ser remitida Y esta es la fecha Y nos dicen Que nada Que la niña No la aceptan En ningún lado Porque la Está a nivel nacional Y en ningún lado La han aceptado Y así Necesitamos que urgente Desde el primer día Se encuentra internada En la UCI neonatal De la clínica Magdalena Hoy solicitan Un procedimiento Lo más pronto posible Para que la salud De María Camila Mejore La comunidad Del barrio Alto del Rosario Denuncia El mal estado En el que se encuentra Un parque Pide a las autoridades Una pronta solución Un habitante Del barrio Alto del Rosario Ha solicitado El retiro del parque Ubicado por el sector Afirma que Ese centro recreativo Se encuentra agrietado Situación que ha puesto En peligro a menores La práctica de este barrio Es que El 2 de febrero Como ustedes bien Pueden ver Lo único Lo único Que han hecho Los gobiernos En Barranca Bermeja Es Este parque Este mini parque Donde hicieron Unos resbaladeros Que no tienen Sino como 5 años 6 años Y ya están Totalmente deteriorados Y el 2 de febrero Un niñito Se asientó aquí Entonces Por lo tanto Yo como líder Les sugerí A la Junta de Acción Comunal Que lo demolieramos Porque no hemos tenido Deolientes Por parte de la Secretaría de Infraestructura A que se acerque A este barrio Que es prácticamente El patio De la casa De la Secretaría De Infraestructura Pero no No fue posible Entonces Yo le manifiesto Por intermedio De este medio Que si dentro De 10 días El municipio Barranca Bermeja La Secretaría De Infraestructura Quien es la competente No viene A solucionar esto Nosotros como comunidad Lo vamos a demoler Con el permiso De la Presidenta De la Acción Comunal Señala Héctor Que un menor Utilizó este escenario Ocasionando Una cortadura En sus piernas Piden a las autoridades Que se apropien del caso Debido a que el niño Se encuentra En mal estado de salud Han pasado muchos gobiernos Y ustedes se dan de cuenta De que aquí La vía principal Está en pésimo estado No tenemos Un parque de recreación No tenemos nada Lo que ustedes Están viendo aquí Es prácticamente Lo que existe En el barrio Pero no hemos tenido Oriente por parte De ninguna administración Municipal En Barranca Bermeja Entonces por lo tanto Como le digo Necesitamos que Que este gobierno Tenga la voluntad Política De decir Vamos a ayudarle A este barrio Hoy la comunidad Espera que sea Modificado O arreglado Este escenario Deportivo Que es utilizado Por los niños y niñas Del barrio Alto de Rosario Una mujer Ha llegado Hasta las instalaciones De enlace televisión Para hacer un llamado De su EPS Quien no ha respondido Por su requerimiento Sí A ver Pues lo que pasa Es que En realidad Si uno no No muestra Lo que está sucediendo Por la salud Pues siguen sucediendo Las cosas Yo llevé A mi hijo De 12 años Para unos exámenes Pues se encuentra Con El color de la piel Muy amarillo Con dolor de estómago Etcétera Etcétera Entonces yo lo llevé Al médico El cual le mandó Unos exámenes De laboratorio Como el segundo día De haberlo llevado Voy a que me dé la cita Para los exámenes De laboratorio Y veo con extrañeza Que me lo dan Para dentro de dos meses Como pueden ver Ustedes aquí Eso fue el 31 de enero Y me lo dan Para el 29 de marzo Lo cual me parece inaudito Porque si yo necesito Saber que tiene el niño Entonces Lógico que tiene que ser Con unos exámenes Los cuales le mandó El médico Porque lo contrario No vamos a saber Porque el color Que él tiene el niño Porque son los males Dolores de estómago Le dan náuseas Le dan de bóbito Le dan de todo Entonces Por eso son los exámenes Para dentro de dos meses Me parece volver Y repito Inaudito En realidad le digo No solamente a famisanar A muchas entidades Como sabemos Comeba fue una Que sacaron pues De salud A nivel nacional Y ahora se van a Pues se van a A ir a otras entidades Entre ellas Como famisanar Etcétera Entonces van a A A Mejor dicho La salud Se va a poner más Se va a poner peor Y entonces Así no vamos a tener Ninguna clase de salud Ni pagada Yo soy Yo soy contributivo Imagínese Yo estoy pagando Casi 300 mensuales Entonces Ni subsidiada Aunque la salud No se debe ver Que si yo pago O no pago Porque para eso Se llama salud Y en nuestra sección De vida y salud Conozca el más reciente Reporte de la pandemia Del COVID-19 En Barranca Bermeja En el más reciente reporte Que entregan las autoridades Distritales de salud Anunciaron que hasta el corte De este lunes 7 de febrero Se reportó una persona Fallecida A causa del COVID-19 Asimismo se notificaron 126 casos positivos En el distrito El secretario de salud Se refirió a estos casos Bueno Hemos logrado Bajar en el número De casos activos Afortunadamente A pesar De que estuvimos Con casi 1700 casos activos No logramos Digamos Que se colapsaran Los servicios de salud Ni que se superara La capacidad instalada De unidad de cuidado intensivo Vemos ya Como el avance El plan nacional De vacunación Ha incidido Positivamente En las muertes Y en la ocupación De las unidades De cuidado intensivo Hacia el tercer pico Con 1500 casos activos Ya teníamos Ocupaciones Por arriba Del 85% En unidades De cuidados intensivos Se encuentran 24 personas En los centros De salud 75 Y en casa 1122 personas Activas Con coronavirus En el distrito De Barranca Bermeja Las recomendaciones De personal de salud Es mantener el autocuidado Con los protocolos De bioseguridad El lavado continuo De las manos El uso correcto Del tapabocas Y asistir A la jornada De vacunación Y mantener El distanciamiento Social En sitios De aglomeración Conozca las noticias Más leídas En nuestra página web www.enlacetelevisión.com La periodista Ivonne Martínez Tiene todos los detalles Adelante Buenas tardes Vamos a hablar De lo más leído En nuestra página web www.enlacetelevisión.com En Barranca Bermeja Es tendencia La vacunación Esto se debe A que el secretario De salud De Barranca Bermeja Plantea la posibilidad De realizar jornadas De vacunación Puerta a puerta Con esto Espera llegar Al 90% De la población En el puerto petrolero Veamos algunos De los comentarios En nuestras redes sociales Dora Solano Uy terrible Porque el que no quiera La vacuna Pues no lo pueden obligar Es que se enferman Más los vacunados Que los que no están Entonces ¿Para qué sirve? Lady Cañas La verdad Es que el que no quiera No lo pueden obligar Si se las tiran De alzado En los barrios orientales Les va peor A nivel regional Una tensa situación Se vivió el día De ayer En Puerto Wilches Esto debido A la socialización Del proyecto Calé Esto debido A la interrupción Por personas A la infraestructura De generación de energía Y transmisión De la sala Así lo dio a conocer La AMLA Por su parte Los ambientalistas Señalaron Que no los dejaron Ingresar a la reunión Asimismo Que ellos Se encontraban Realizando actividades Y demás En forma de protesta A nivel nacional Lo más leído Es que el viceministro De defensa Es barranqueño Gustavo Alonso Niños Furnieles Es un joven natural De Barranca Bermeja Politólogo El nombramiento Ha sido bien recibido No solamente Al interior De la Fuerza Armada Sino también Por los círculos Sociales Y políticos Del puerto petrolero La posición Fue ante el ministro De defensa Diego Molano Esta y otras noticias Puede leerlas A través de nuestra Página web Triple O leo en Laza Televisión Punto Co Para que esté Más informado Gracias Y con esta información Hacemos una pausa Ya volvemos Esté donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación Para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa Con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios Ya la descargaron Y disfrutan De nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store Y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Colegio Alfred Nobel En el 2021 Regresamos a la presencialidad Con protocolos de bioseguridad Inscripciones Y matrículas abiertas Para el 2022 Brindamos una educación De cara al futuro Educamos y formamos Líderes competitivos Teniendo en cuenta Estándares acordes Con la globalización Nivel preescolar Y nivel primaria Desde primero Hasta quinto grado En el momento Y en el lugar En donde te encuentres Entérate de las noticias Al instante Sigue las transmisiones En vivo De nuestros noticieros Por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones Para que puedas estar conectado Con nuestras transmisiones En Facebook Inglase Noticias Lo que usted quiere ver Financiera Comutrasan Invita a sus asociados A participar en el proceso De elección de delegados A la Asamblea General Para el periodo 2022-2024 Las votaciones Se llevarán a cabo De manera presencial En cada una De las oficinas De la cooperativa Desde el martes 25 de enero Hasta el martes 8 de febrero Del 2022 Conoce toda la información Relacionada Con el proceso De elección De delegados En www.financiera Comutrasan.com.com No te quedes Sin participar Eladería de la Barra Cream Enlace Televisión Carne a la Parrilla Con vegetales 4.100 pesos Dock Chow Adultos Razas Pequeñas 8.750 pesos ¿Quieres ofrecer a tus hijos La mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver En la mejor elección Encuentra un ambiente Campestre Donde se respira Paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación En valores humanos Y cristianos Matrículas abiertas Primario Y bachillerato Mixto Donde hay un seminarista Hay una expresión humana De fe y servicio El centro Está más cerca de ti Gracias a TV Cable El centro Ahora la señal De enlace televisión Llega a más de 1500 usuarios En el corregimiento Comemango Sintoniza nuestra señal En el centro En el canal 11 Seguimos creciendo Para estar más cerca de ti Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Precios locos En los autoservicios La Quinta Vanish líquido Por 800 mililitros 12 mil pesos Coca-Cola Por 3 litros 5 mil 100 pesos Mortadela De pollo Delichix 5 mil 400 pesos Carne molida De pollo Delichix 2 mil 850 pesos Detergente polvo 3D multibusos 4 mil 500 pesos Salsa de tomate del huerto 2 mil 500 pesos Suavizante aromateal floral Por 1.4 litros 5 mil 600 pesos No te pierdas Cuando el río suena Una serie documental Que explora El contexto histórico Y cultural Del Magdalena Medio Desde las voces De sus habitantes Nuestros territorios Nuestras raíces Y nuestra cultura Cuando el río suena En febrero Solo por Enlace Televisión Alianza Petrolera Alianza Petrolera ganó dos goles por cero contra Jaguares de Córdoba en el estadio Daniel Villa Zapata La máquina amarilla venció este lunes a Jaguares de Córdoba con un marcador de 2 a 0 En juego válido por la fecha 5 de la Liga Betplay de Mayor en juego disputado en casa Tuvimos un partido que lo habíamos planificado de una manera Los muchachos yo creo que interpretaron lo que necesitábamos Sobre todo con este rival Tuvimos un juego quizás No hubo posesiones extensas Pero hubo un juego directo Un juego mucho más vertical Cambiamos un poco el sistema Dejamos los dos delanteros definidos Con características ideales para la defensa que nos presentaba Jaguares Jugadores hablaron sobre el enfrentamiento de Jaguares de Córdoba Un balance por los goles marcados de los jugadores Leonardo Saldaña y Brian Fernández Bueno yo creo que hoy aprovechamos de pronto las condiciones del clima Sabemos que aquí es difícil jugar a las 4 de la tarde Donde el primer tiempo ellos lo sintieron un poco más Y nosotros intentamos, creamos bastantes opciones de gol Como dice el profe yo creo que pudieron terminar mejor Pero al final de todo conseguimos el gol Y nos vamos al descanso adelante en el marcador Y el segundo tiempo fue más de administrarlo De tener sabiduría Y en las transiciones rápidas Pudimos aumentar la diferencia Que era lo que queríamos Y bueno, igual el profe dice que interpretamos de una buena manera el partido Yo creo que fue así Donde pudimos aprovechar los espacios La espalda de los centrales Pudimos aprovechar esas transiciones rápidas Y hoy nos vamos contentos porque pudimos marcar dos goles Y con el cero atrás que era muy importante para nosotros El siguiente partido del conjunto aurinegro Será el viernes 11 de febrero Cuando se mida ante el Atlético Nacional En el Atanasio Girardot de Medellín A las 8 y 10 de la noche en juego de la sexta fecha Vuelve a la parrilla de programación de enlace televisión De frente con Rosberg Perilla A la parrilla de enlace televisión Vuelve programa de Rosberg Perilla Recargado de entrevistas y otros temas de interés Este 2022 tenemos muchas sorpresas Muchísimo más al lado de la gente Con los temas sociales Con los temas que le interesan a la comunidad de Barranca Bermeja Y del Magdalena Medio Este es un programa de opinión Con invitados en el set todos los días Vamos a estar con todos los temas políticos Con todos los temas sociales Con todos los temas que le interesan A la comunidad de Barranca Bermeja Las denuncias Vamos a ser sus defensores Como siempre lo hemos hecho A lo largo ya de estos más de 15 años De ejercicio profesional Perilla anunció que la comunidad Puede conectarse a las 9 en la noche De lunes a viernes El trabajo de los periodistas Es siempre defender los intereses De la comunidad De la ciudad de Barranca Bermeja Y por eso los invitamos Para que de lunes a viernes Estén con nosotros A las 9 en punto Por enlace televisión La televisión de los barranqueños Usted podrá conocer toda la información Controversia, veracidad, contexto De lo que sucede en Barranca Bermeja Hasta que la información más importante De las últimas horas En Barranca Bermeja No olviden que a las 6 de la tarde Tenemos una nueva cita En enlace noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en enlace a televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se vende casalote En el barrio Las Granjas Área construida 320 metros cuadrados Y el área del lote 400 metros cuadrados Informes al 317-517-95 622-3315 Se vende local en edificio Camerbasa Oficina 405 Plaza de Mercado Central Sector Comercial Área construida 39 metros cuadrados Informes al 317-517-9380 622-3380 622-3315 Se vende apartamento En el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón Cocina Integral Patio de Ropas Dos habitaciones Y dos baños El edificio cuenta Con las siguientes áreas sociales Gimnasio Zona de Juegos Piscina Zona de Parrilla Salón Social Aligaraje Interesados Comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción De la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la Tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace a Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622-8095